pero todavía están comiendo algunos ah pues si como bien dicho los músicos le gusta como cantar y me preguntaron bueno y ella canta en algún lugar ah es que canta bien bonito y se rebuca la dicha y no diga que nadie que me miro bolita y entonces me dice le vamos a decir que cante y entonces lo que estaba diciendo que bueno decirle que grabamos una música así sí claro cantar y manatilla de cantante bonito claro claro entonces me preguntó porque se al miró me dijo que tiene un montón de seguidores también tiene sus seguidores me dijo que no tengo tiktok me dijo pero creo que tiene instagram me dijo que si me la puso me puso a ver todo me dijo ah pues si gracias Gino gracias Gino que me va la publicidad ah como me dijo que no es que chile bueno este para mi este la chica para basura este la chica para basura eso dele 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 provecho provecho vamos alla esta el kid siempre saben andar ahi tenemos que pasar a coger la basura ahi nada que me doy en los pies y solo muy huesitos ok ok si si mejor sacar la carnita y dando mejor la carnita ajá es cierto es mejor pero si toda la comida se ha ido vaya entonces ajá ah pero esta bien esta bien si 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 ah este mona esto lo vamos a partir de una vez y con una cucharita ajá una cucharita o algo esto si mira delicioso a mi me encanta como se ve eso a mi me gusta como se ve ah bien pero abajo lleva como un manjarba ajá ajá si me encanta como se mira se mira delicioso mona esto es lindo pero delicioso los postres el pastel que por cierto nos regaló este Silvia ajá de San Miguel miren esto que delicioso la decoración de las chicas de la Alejandra y la y la Norma miren que delicioso se mira ve postres los churros obviamente hechos por mi la Nayeli ajá los churros estos no están feos porque ya están helados ya están mejor todavía ah si hasta con chocolate no los voy a probar con chocolate con chocolate no los he probado ah bueno me dijeron a probar allá pero ah pero si con chocolate saben ah el chocolate lo echan así no o sea digamos el platito que le pongan echarlo no se como lo van a hacer no se como lo van a hacer ah dale 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 échale échale pues uuuh 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 ajá le he echado un poquito más así se mira así ah bueno así es cierto más chocolate uuuh ahora sí es cierto si se mira así yo pensé que así en el platito le ibas a poner la gara también sí también también son la presentación dice ajá 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 las donas también oh como ha cambiado que rico ah se cayó pero si se mira rico hasta el budín claro ya no están en la cocina no te cuento algo ah no ven al oído ajá vaya uuh miren 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 cuántos sí 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 gracias 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 y están riquísimas porque las techugas hasta mejor que las que vienen riquísimas están yo a mí le quería echar miel también a esto si se ve rica sólo porque no los aprobados está buena vamos a volver a hacer si es tan rica para vender cuando nos manden para pancitos nosotros comemos el material y lo hacemos para que vean ustedes no pueden cocinar postres que aquí y allá te mostramos riquísimo no tenían confianza pero esto se mira riquísimo como los queremos tantos hemos guardado uno para ustedes cuántos hicieron uno chiquito y uno grande gracias por haber pensado en nosotros de nada gracias hay una que se inyecta pero no queremos la colada pero se ve antojable si mira rico todo a esto a esto cuánto tono que huele rico está bien si mire mira que me acabo de dar una matada hartada ah hartada yo pensé que matada te habías caído pensé yo a ese mire no ese triste mira todo triste si gemirán delicioso ok entonces por ahí lo andaba ah Lulo anda aquel señor que no tiene el sombrero mira allá anda más entonces ahora ya van pasando todos ahora turno la plaga a comer de verdad pues termino de repartir la última línea y a comer de verdad pues don Johnny ajá ah si huela bien 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 no habías pasado pues emelie por qué pasas a último momento donde ya estás y todo está terminado ajá ajá es para la plaga es para la plaga yo quizás gracias mira la sirena que llega cuando ya no hay comida ay sirena es horrible el saludo de mano oye le vamos a caer no vieron no vieron mire esto de espeluzcado está allá quiero probarlo pero está riquísimo con chupalos los puestos un marco y los chupalos y los buches de chupalos allá quedaron y los hígado en Iquacán Dios mire están un hueso con a todos por favor terminen de servir allá la última línea que va por favor terminen de servir la soda la tortilla la última línea yo quiero que estés ay no joder nosotros que estamos a la par si yo esperaba lo que hiciera ahora no todavía no pasó la plaga mire el calma lo que muere la ciclista jajaja jajaja no me queso 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 a ver ya lo que yo no me queso a ver si quieres lograr algo adelante pases ahí un solo arrocito ese hay bastante ¿verdad? todavía se recarguen el arroz díaz recarguen el arroz hay arroz hay arroz hay arroz las del pollito no va a tocar arroz con juguitos claro de qué nos preocupamos de qué nos preocupamos hay papitas también también tenemos papitas también papitas papitas también pensarlos de no esto mire el hueso mire 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 el despegaste fue acá para la llave por lo que a mí me dejó asignar este varón no no pensaba de madre mire 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 ya comiste mire el buceo todo bueno todo rico mamá esto no tiene nada no pero si no quiere yo la chupa aquí la carnita tiene 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 pero cómo están los huesos Chico, agarre, chico Déjenle al chico, que el chico no ha agarrado todavía Chico, sugar también No, pero está bien Su ensalada tenía que ir, verdad Hay tortillas también, ya eso es bueno Cabalito va a ir Yo pensé que me iba a alcanzar Yo pensé que iba a sobrar ¿Sabes qué me pasó? Dando el cerdo Todo el mundo, soy alérgico Al cerdo, igual que hermano Pero por qué No sé, la verdad Normalmente Somos tolerantes Pero aquí en este lado Bastante gente alérgica al cerdo Le tenían miedo Igual al Choco le dijeron lo mismo Ah, pero preguntaban y decían ¿Qué era cerdo? Sí, porque no ¿Querés la mitad? Sí, eso es una cosa Me voy a caparar Por eso venía a decirle Ah, qué volante Uy, poca nueva ¿Quién quiere una fresa? Coman, coman ¿Quién ha visto una fresa? Usted la va a comer fresa Ahora todos los bichitos están ayudando Ahí llega el bichito Así como nosotros le damos cuenta Hay que esperar la fila Mi amor, dígale Mi amor Te pone nervioso Fermo le miran los ojos Nervioso No, no me vio Tienes que verme los ojos Es ella tu verdadero amor ¿Qué clase de amor? ¿Qué te entra? Amor de loco Ah, güey A ver, vete que agarre la otra Saludos por los buenos tiempos Aquí están Esto Y hay cuchara Ah, vaya Aquí sí Aquí sí Papas Papas Papas, no Por lo menos El fin le quedó bueno el arroz en leche A la chiclín Qué milagro Hasta el pan Por eso digo Pobretito conmigo el sugar Mira, a ver si les gustó el chile Me decían, si está rico Ah, el chile es Venían a agarrar siempre Ajá Se fue bien Se fue todo Más que eso Más que aquel Solo el de la Udalia ha quedado ahorita ¿Cuál es el de la Udalia? Solo porque me da lástima Solo porque no hay nada más Solo porque me da lástima el curtido Que no me lo come Es que aquí es como cuando usted ya llega al límite Te animo A lo que tope A lo que tope